Perro atacó a cinco adultos mayores en la zona centro. A las primeras horas de la mañana se reportó que un perro habría mordido a una mujer que hacía fila para cobrar su pensión del adulto mayor en la calle Galeana de la zona centro. Los hechos ocurrieron cuando el dicho can habría sacado la cabeza por un pequeño espacio del barandal y mordió a su víctima del día. Supuestos testigos en el lugar han mencionado que los dueños del perro no se han hecho responsable por ninguna víctima. Tampoco ninguna autoridad ha tomado cartas en el asunto, al menos en lo que va del mes ya se ha registrado hasta cinco ataques del mismo lugar, por lo que se hace un llamado al público en general para que evite acercarse al domicilio que se encuentra en dicho sector para así no exponerse a ningún ataque. Ignacio Barrientos para el Mañana Multimedios